Que triste cuando falla todo el mundo y me consulto Me lamento y pienso en irme de este mundo Que triste me siento caer Como un arco que en el medio de un nervioso mar Se hunde pues no lleva el ancla Ni hay faro que le alumbre Que triste me siento caer Cuando más lejos creo que el Señor se encuentra Con tierno amor su mano siempre me da Pues Él me dijo que jamás me dejaría Por eso creo que el Señor me sostendrá Solo un amigo me mostró fidelidad Hasta la muerte me ha tomado de la mano Siempre me ha protegido con ternura Él me habla y aconseja Mi fiel amigo Por mi vela y en su amor Siempre contigo Por doquier yo vaya Él siempre va conmigo Por sendas de amor me guiará Cuando más lejos creo que el Señor se encuentra Con tierno amor su mano siempre me da Pues Él me dijo que jamás me dejaría Por eso creo que el Señor me sostendrá Pues Él me dijo que jamás me dejaría Por eso creo que el Señor me sostendrá Pues Él me dijo que jamás me dejaría Por eso creo que el Señor se encuentra Por eso creo que el Señor me sostendrá Cuando más lejos creo que el Señor se encuentra Por eso creo que el Señor se encuentra